Acabamos de escuchar a Gregorio con la canción Prefiero Mentirte Otra Vez. Creo que ahora sí ya tenemos en la línea a Daniel, quien es la parte principal de este proyecto. Daniel, ¿nos escuchas? Sí, totalmente. Perfecto. Platicábamos antes de que perdiéramos la comunicación que tienes una historia muy particular porque para saber algo de ahí, Gregorio, tenemos que remontarnos a una colonia que se llama la Colonia Maestros, donde ahí hay una calle que se llama Gregorio Torres Quinteros, donde vivían tus padres y de ahí es de donde tomas este nombre para tu proyecto. Además, sabemos que empezaste a tocar la guitarra cuando ibas en la secundaria, aunque estabas en algunos grupos donde tocabas rock, metal y vas a adentrarte también en la carrera de ciencias de la comunicación. ¿Por qué? Porque además de este proyecto, también tienes una experiencia como periodista, tanto gastronómico como cultural. Me gustaría que nos platicaras, ahí, Gregorio, cómo es que nace este proyecto, porque además tiene una historia muy particular con lo último que acabas de lanzar. Claro que sí, pues mira, este es un proyecto pandémico, siempre digo, ¿no? Porque al igual que muchos músicos durante el encierro, pues aproveché, digamos que había la sociedad ahí en este espacio temporal ahí medio extraño, pues aproveché para empezar a componer otra vez, ya que, como bien mencionabas, en mi adolescencia, pues estuve en bandas de metal y estuve tocando en otro tipo de agrupaciones, pero de ahí, bueno, me metí a estudiar ciencias de la comunicación y a ejercer el periodismo, dejé la música de lado, porque, pues, bueno, tú sabrás, el periodismo es una profesión muy demandante, entonces, pues ya no había tiempo para todo. Pero, pues bueno, con toda esta crisis global de salud, que también de vino en todo tipo de crisis, ¿no? Crisis política, económica y también la crisis, digamos, existencial. Sí, la personal, tal cual. Como que, bueno, si voy a morir mañana por un virus de ahí todo loco, pues, ¿por qué no? Mejor no muero haciendo lo que quiero hacer realmente, ¿no? Y que, pues, siempre había sido la música. Entonces, pues, como estamos atravesando este, este, esta zona llena de ansiedad, de incertidumbre y depresión y emociones muy fuertes durante la pandemia, pues, encontré la música, digamos, el mejor medio para empezar a sacar esas historias, esas emociones y así es como empezamos a hacer esto que se llama Ay Gregorio. Oye, ¿crees que fue algo catártico este, o ha sido algo catártico este proyecto? Sí, no, totalmente, por supuesto. Me gustaría también que nos platicáramos un poco acerca de la historia de este proyecto de Ay Gregorio, porque sabemos que hiciste unas grabaciones, que incluso las subiste a tus plataformas, pero acabas de hacer una, pues, nueva grabación de estas canciones y justo lo estás lanzando en un álbum que se llama Cantos Gregorianos Renacidos. Me gustaría que nos platicaras un poco la historia de cuándo decides que se necesita hacer esta, pues, estas nuevas grabaciones de canciones que ya tenías. Pues, lo decido a partir de estar tocando en vivo con una gran amiga que se llama Andrea Razo. Ella es una artista multidisciplinaria, hace arte plástico y también canta en diferentes agrupaciones. Y, pues, empezamos a tocar en vivo un par de las canciones, ¿no? Ella le invitaba a que me acompañaran algunas de ellas y me dijo, entonces, en una ocasión hace unos dos años que, pues, me sugirió de que debería de regrabar las canciones, ya que sentía que no le hacían justicia las versiones que tenía en línea, ¿no? Porque, y pues, creo que ahora que la regrabé, pues, estoy muy agradecido con ella porque tenía toda la razón, ¿no? O sea, desde el inicio de las canciones, digamos, que eran muy buenas en cuanto a las composiciones, las letras, pero, pues, yo todavía no me presentaba en vivo, todavía no había tomado clases de canto, me faltaba practicar mucho más para, digamos, para que realmente lucieran las canciones. Y, pues, ya en el 2023, después de haber estado tocando dos años en vivo, después de haber tomado clases de canto, después de practicar muchas horas más, pues, ya las canciones tenían, digamos, otro nivel, ¿no? Otra calidad. Entonces, ahí es cuando decido regrabarlas y, pues, ahí está el resultado y estoy muy contento de haberlo hecho porque, pues, siento que sí cobraron vida nueva, ¿no? Como que renacieron. Creo que es esta parte o esta historia donde a veces uno tiene que vivir algo para también darle una, pues, interpretación.